En una reciente audiencia, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, Gary Jensler, reiteró que el regulador pretende tomar medidas represivas contra casi todas las criptomonedas, salvo el BTC. Gary también reveló más detalles sobre los criterios que la SEC está utilizando para tomar medidas contra los proyectos de criptomonedas e incluso indicó que está detrás de todas las recientes regulaciones relacionadas con los criterios ESG. Voy a resumir lo que Gary ha dicho durante esta audiencia, proporcionándote algo de contexto adicional sobre sus comentarios y decirte exactamente lo que estos podrían suponer para el mercado de las criptomonedas. La audiencia que voy a resumir hoy se titula, citamos, Supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Ha sido organizada por el Comité Bancario del Senado de los Estados Unidos, que está formado por políticos de ambos lados del pasillo. Por si lo necesitas, en la descripción encontrarás un enlace a la audiencia completa. También hay que tener en cuenta que la audiencia tuvo lugar el mismo día en el que Ethereum pasó de la prueba de trabajo a la prueba de participación, y que la última vez que Gary habló ante los políticos de los Estados Unidos fue en septiembre del año pasado. También resumimos lo que dijo entonces, y el enlace a este video lo encontrarás en la descripción. La audiencia comenzó con las declaraciones de apertura de los políticos más veteranos de ambos lados del pasillo. El primero en intervenir fue el senador Charlotte Brown, que es el presidente del Comité Bancario del Senado. Charlotte partió de un hecho sencillo, y es que el ciudadano medio no evalúa la economía por el rendimiento de la bolsa. Creo que se podría argumentar que los jubilados sí lo hacen, pero mejor no nos andemos con rodeos. Charlotte pasó a enumerar todas las cosas que el ciudadano medio utiliza para evaluar la economía, incluido el empleo y otros aspectos similares. A continuación se fue por la tangente, diciendo que los fondos de cobertura, citamos, extienden sus tentáculos en economía. Debo admitir que en esa parte me desconcertó. A continuación, Charlotte habló específicamente de la SEC y dijo que cualquiera queja sobre esta institución procedente del otro lado del pasillo es injustificada porque solo hace su trabajo. Charlotte dijo que la SEC debe continuar con sus agresivas medidas y afirmó que los políticos de los Estados Unidos están elaborando un proyecto de ley para detener el trading con información privilegiada por parte de los políticos. Están presentando este proyecto de ley mientras el mundo entra en lo que probablemente sea una recesión global, lo que significa que el comportamiento de las acciones no será bueno. En cuanto a las criptomonedas, Charlotte citó la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y dijo que todas las criptomonedas que la SEC clasifique como valores deben ser básicamente machacadas. También dedicó bastante tiempo a hablar de las finanzas ilícitas, las estafas y todas esas cuestiones en las que se centran los políticos anticriptomonedas. Resultó interesante que Charlotte afirmara que apoyaba un proyecto de ley sobre criptomonedas presentado recientemente por los senadores David Stavenow y John Bushman. Digo interesante porque el proyecto de ley en cuestión protegía al ETH de la ira de la SEC, otorgando una importante autoridad sobre él y otras criptomonedas a la CFTC, otro regulador de los mercados. Esto es significativo porque después de la audiencia, Gary dijo a los periodistas que las criptomonedas de prueba de participación podrían ser valores. Recordemos que esto ocurrió el mismo día en que Ethereum pasó de la prueba de trabajo a la prueba de participación. Charlotte terminó su discurso de apertura tocando prácticamente todos los temas financieros posibles. Dijo que la SEC tiene que asegurarse de que los inversores están protegidos frente a las criptomonedas. Las presionó sobre los requisitos de información medioambiental, pidió que se examinen las recompras de acciones e incluso se las arregló para hablar de la Ley de Reducción de la Inflación. ¿Conoces ese paquete de gastos de 740 mil millones de dólares? En cualquier caso, el siguiente en hablar fue el senador Pat Toomey, quien es el segundo al mando de la comisión. Pat empezó diciendo que las recientes acciones de la SEC son incompatibles con su mandato de proteger a los inversores, facilitar la formación de capital y mantener unos mercados ordenados y eficientes. Pat señaló como ejemplo la forma en que la SEC gestiona las plataformas de criptomonedas y le preguntó a Gary por qué no persiguió a Celsius y Voyager Digital cuando sí lo hizo con BlockFi el año pasado. Como muchos saben, tanto Celsius como Voyager Digital se declararon en quiebra a principios de este año, dejando en el limbo miles de millones en criptomonedas de sus usuarios. Pat pasó a criticar a la SEC por no aclarar las normativas sobre criptomonedas, concretamente en la que se refiere a su definición de descentralización. Como referencia, el antiguo director de la SEC, Billy Hinman, dijo que ETH no era un valor porque Ethereum estaba, citamos, suficientemente descentralizado. Pat también explicó que los intermediarios en el ámbito de las criptomonedas no son los mismos que se encuentran en el sistema financiero tradicional. La razón es que muchos de estos mal llamados intermediarios ejecutan automáticamente contratos inteligentes en cadenas de bloques descentralizadas. Es decir, no son intermediarios financieros. Pat incluso llegó a argumentar que debería desarrollarse un marco regulatorio completamente nuevo para las criptomonedas, ya que la mayoría de ellas no son compatibles con las leyes sobre valores de hace 100 años. Pat centró su atención en la propuesta de requerimientos de información medioambiental de la SEC que podría aumentar hasta cinco veces los costes anuales de cumplimiento de las empresas. Pat destacó el hecho de que los propios cálculos de la SEC sugieren que estos requisitos harán que la cotización de una nueva acción en un exchange sea también cinco veces más cara. Citando estos hechos, Pat afirmó que los requerimientos de información medioambiental no tienen nada que ver con la inversión informada, tiene que ver con la ideología de inversión basada en criterios ESG. Pat advirtió que abrazar los criterios ESG significa que los Estados Unidos acabarán como Europa, es decir, sin energía debido a la inversión insuficiente en petróleo y gas. Pueden encontrar más información al respecto en la descripción. Pat añadió que el empuje de los criterios ESG por parte de reguladores como la SEC están, citamos, haciendo daño a la economía, causando inflación y perjudicando potencialmente la seguridad nacional. Por ello, advirtió a Gary de que la SEC se verá cara a cara con el Tribunal Supremo si sigue ignorando las válidas preocupaciones de los políticos. Y tras esas tensas palabras, llegó el turno de Gary. Su declaración inicial fue sorprendentemente breve y empezó agradeciendo a los políticos presentes la aprobación de dos nuevos comisionados para la SEC. Más adelante hablaremos de ello. Gary continuó afirmando que las leyes de valores en los Estados Unidos son el nuevo patrón oro. No en sentido figurado, sino literalmente. Gary dijo que el patrón oro fue abandonado y las leyes de valores se convirtieron en el nuevo patrón oro. ¡Madre mía! En serio, esta increíble afirmación de Gary tiene cierto sentido porque los valores como las acciones son efectivamente la forma en que el ciudadano medio ha protegido su poder adquisitivo desde que los Estados Unidos abandonaron el patrón oro. Les concederé el beneficio de la duda y asumiré que esto es lo que quería decir. Lo interesante es que Gary procedió a hablar de los entresijos del mercado de valores y de cómo no se han actualizado durante 17 años. Mencionó que el funcionamiento interno de los mercados de los bonos del tesoro también está anticuado. Esto es interesante porque implica que la SED quiere renovar completamente estos sistemas y sospechamos que la próxima recesión mundial presentará la oportunidad perfecta para hacerlo. También supondrá la oportunidad perfecta para que los reguladores y los políticos anticriptomonedas las presenten como un chivo expiatorio para justificar las medidas represivas. Más información al respecto en la descripción. Volvamos al tema. Gary terminó diciendo que casi todas las 10.000 criptomonedas existentes son valores. Añadió que cualquier intento de crear una normativa específica para las criptomonedas socovaría el mercado de valores de 100 billones de dólares que supervisa la SEC. En otras palabras, le quitaría el control de las criptomonedas a la SEC y eso es algo que Gary y los políticos anticriptomonedas, que le pusieron en su puesto, no quieren. Tras las declaraciones iniciales llegó el turno de preguntas y el senador Charlotte Brown fue de nuevo el primero en intervenir. Charlotte empezó con un par de preguntas menores y luego comentó que había un número anormalmente alto de políticos presentes, sobre todo del otro lado del pasillo. Esto sugiere que se trataba de una audiencia en la que había mucho en juego y te explicaremos por qué en unos momentos. A continuación, Charlotte preguntó a Gary por qué son tan importantes los requisitos de información medioambiental y Gary admitió que son importantes porque es lo que exigen los inversores institucionales. Si has visto nuestro video sobre los criterios ESG y las criptomonedas, sabrás que BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y Bank of America, uno de los mayores bancos, son dos de los arquitectos de estos criterios. También han estado coaccionando a otras instituciones para que los cumplan y aparentemente eso incluye a los reguladores. Charlotte también preguntó a Gary sobre el mencionado proyecto de ley que concedería a la CFTC una supervisión significativa sobre las criptomonedas. Como no es de extrañar, Gary dijo que no quiere que varias agencias intervengan, lo que significa algo así como queremos ser los únicos que regulen las criptomonedas. El siguiente en hablar fue, por supuesto, el senador Pat Toomey, que preguntó a Gary a bocajarros si la descentralización es algo que la SEC tiene en cuenta al evaluar si una criptomoneda es un valor. Gary respondió diciendo que en lo que se centra la SEC es en las expectativas de beneficio procedentes de un tercero identificable. En realidad, esto es coherente con los argumentos de las recientes medidas en contra de las criptomonedas por parte de la SEC. El regulador es hipersensible a cualquier tipo de promoción en el ámbito de las criptomonedas. Esperando esta respuesta, Pat siguió con una pregunta lógica. Quería saber si es posible identificar el origen de una expectativa de beneficio en el caso de las criptomonedas que están descentralizadas. Gary titubeó en su respuesta y luego dijo, citamos, estoy siendo cuidadoso con mis palabras. Al darse cuenta de que Gary no se atrevía a decir las palabras suficientemente descentralizado, Pat le preguntó a Gary por qué BTC no es un valor. Naturalmente, Gary respondió diciendo que la razón es que Bitcoin está descentralizado. Pat dijo que esto es una prueba de que la SEC tiene en cuenta la descentralización en sus decisiones en materia de criptomonedas. Gary respondió diciendo que la SEC tiene en cuenta muchos otros criterios a la hora de tomar decisiones sobre las criptomonedas y aclaró que no importa si una criptomoneda está tecnológicamente descentralizada. Si hay una o más entidades que impulsan una expectativa de beneficio, entonces es un valor a ojo de la SEC. Esto es bastante preocupante porque, de nuevo, las recientes medidas de la SEC sugieren que el regulador es muy sensible a cualquier tipo de promoción en el ámbito de las criptomonedas. Esto significa que las entrevistas con los fundadores de proyectos de criptomonedas e incluso los anuncios de las empresas que están detrás de estos proyectos podrían ser suficientes para justificar la aplicación de la ley. Pat pasó a criticar a la SEC por no proporcionar ningún tipo de hoja de ruta u orientación a las entidades de la industria de las criptomonedas. Gary respondió diciendo que la SEC está en conversaciones activas con todas estas entidades y dijo que nadie confiará en las criptomonedas a menos que haya protección para los inversores. Ahora, el siguiente senador en hacer preguntas fue John Tester y aquí es donde las cosas se pusieron especialmente tensas. John empezó diciendo que es agricultor y que cree en el cambio climático ya que le ha afectado personalmente. Aún así, le preocupan mucho los requisitos de información medioambiental propuestos por la SEC. Gary explicó que estos requisitos propuestos por la SEC solo se aplican a las empresas que cotizan en bolsa. Eso fue recibido con escepticismo por parte de John, que señaló que estos requisitos de la SEC podrían seguir aplicándose a las empresas privadas normales debido a algo llamado las emisiones de alcance 3. Las emisiones de alcance 3 exigen que las empresas que cotizan en bolsa incluyan esencialmente cualquier emisión que se produzca antes o después de sus operaciones reales. En este caso, la granja privada de John suministra trigo a empresas que cotizan en bolsa. Por tanto, podría haberse obligado a proporcionar información medioambiental. Esto aumentaría significativamente el costo de cumplimiento para las empresas privadas, especialmente las explotaciones agrícolas de propiedad privada que están vinculadas a empresas agrícolas que cotizan en bolsa. John mantuvo un intercambio de opiniones con Gary sobre este tema y este insistió en que la SEC no está tratando de aumentar los costes de las pequeñas empresas. Resulta que machacar a las pequeñas empresas es exactamente lo que pretenden estos requisitos de información medioambiental. Esto es algo que quedó claro en un debate sobre los criterios ESG en la reunión del Foro Económico Mundial de Davos de este año. Los participantes dijeron literalmente que quieren eliminar a las pequeñas empresas e integrarlas en sus corporaciones globales. Me parece una pesadilla capitalista de la colectivización lo peor de ambos mundos. Hasta donde sé, esta es la razón por la que en esta audiencia habían tantos políticos presentes. Muchos tienen pequeñas empresas como John Tester por lo que estos requisitos les afectan personalmente. Ten en cuenta que esto parecía ser una gran preocupación a ambos lados del pasillo, al contrario que los comentarios de Sherrod Brown. Hablando de partidismo, el senador Tom Tillis comenzó su turno de preguntas con un comentario ingenioso. Fue algo parecido a, citamos, Sherrod, has mencionado algo sobre molestias procedentes del otro lado del pasillo, estoy aquí para cumplirlas. Tom se dirigió entonces a Gary y le preguntó por qué la SEC solo proporcionaba una página en la que se decía a Tom y a su equipo que se reunieran con los comisionados de la SEC cuando quisieran hacer alguna pregunta. Esta fue una forma no muy sutil de preguntar a Gary por qué la SEC ignora las peticiones de uno de los partidos políticos. Gary volvió a titubear en su respuesta por lo que Tom pasó a otro tema. Tom preguntó a Gary por qué la SEC quiere apretar las tuercas al mercado de los bonos del tesoro exigiendo a los inversores habituales que se registren como brokers en la SEC. Si no lo tienes claro, con el mercado de los bonos del tesoro se refiere al mercado de la deuda pública de los Estados Unidos. Un broker es una persona o institución registrada en la SEC para ofrecer trading de valores, en este caso de deuda del gobierno de los Estados Unidos. Gary respondió diciendo que las únicas entidades que estarían obligadas a registrarse en la SEC como brokers son las que negocian más de 25 mil millones de dólares de deuda del gobierno de los Estados Unidos cada mes. Puede no parecer mucho, pero es un límite bajo para, por ejemplo, los fondos de pensiones, las sociedades privadas y otras empresas de este tipo. Por eso, Don presionó a Gary sobre los efectos que este tipo de regulación tendría en dichas empresas y Gary, una vez más, no dio una respuesta clara. En mi opinión, esto no es más que otra excusa para machacar a las pequeñas empresas para que las grandes puedan reclamar sus activos y su base de clientes. Tras algunas preguntas del senador Bob Menéndez, le tocó el turno al senador John Kennedy. Algunos recuerdan que la última vez que John y Gary se enfrentaron, John le preguntó a Gary si creía ser el padre de todo el mundo. Por desgracia, esta vez el intercambio no fue tan entretenido, ya que John se pasó la mitad del tiempo hablando de las medidas represivas de la SEC sobre las acciones chinas. John dedicó la otra mitad de su tiempo a hablar sobre los requisitos de información medioambiental. Preguntó a Gary a cuánto estima la SEC que ascienden los costes de cumplimiento para las pequeñas empresas. Citando las preocupaciones de John Tester, Gary no dio una respuesta. A continuación, John preguntó a Gary si el objetivo fundamental de estos requisitos es luchar contra el cambio climático. La respuesta fue obviamente que sí, pero Gary explicó que el papel de la SEC es simplemente garantizar que los inversores reciban la información que buscan. John continuó con una petición a Gary, concretamente le solicitó que la SEC calcule cuánto reducirá el cambio climático todo el dinero que se está gastando en el cumplimiento regulatorio por parte de las pequeñas empresas. Algo me dice que esto no será posible de calcular. John añadió que es escéptico en cuanto a que los costes merezcan la pena, dado que China obtiene el 60% de su energía del carbón y seguirá contaminando por mucho que los Estados Unidos machaquen a las pequeñas empresas con estos requisitos. En mi opinión, son argumentos sólidos. Tras algunas preguntas más del senador Chris Van Hollen, le tocó el turno a la senadora Catherine Cortez Mastow. Preguntó a Gary por qué la SEC no ha ido todavía a por los exchanges de criptomonedas. Gary respondió reiterando que la mayoría de las criptomonedas son valores debido a las expectativas de beneficios de los promotores. Gary continuó afirmando que hay mucho front-running y manipulación del mercado en los exchanges de criptomonedas y alegando que estos exchanges no están cumpliendo con la SEC. Esto podría tener algo que ver con el hecho de que todos los exchanges de criptomonedas que han intentado dirigirse a la SEC han sido objeto de medidas represivas en lugar de recibir orientación por parte del regulador. Catherine se refirió a los requisitos de información medioambiental relacionados con los criterios ESG y preguntó a Gary sobre las preocupaciones en torno al lavado verde. Gary confirmó que los inversores institucionales obsesionados con los criterios ESG están preocupados por el lavado verde, de ahí que la SEC está tratando de imponer a las empresas estos requisitos. El siguiente senador en intervenir fue Mike Rounds. Mike apoya las preocupaciones de John Tester sobre los requisitos de información medioambiental y le dijo a Gary que la SEC debe reexaminar seriamente esta normativa. Gary insistió en que solo se aplicará a las empresas cotizadas, lo cual, como sabrás, no es del todo correcto. Mike abordó el tema de las criptomonedas y dijo que es inaceptable que la SEC lleve 5 años regulando las criptomonedas sin proporcionar ninguna claridad normativa ni una hoja de ruta para conseguirla. Mike llegó a decir que no tiene ningún sentido teniendo en cuenta los antecedentes de Gary. Sospecho que esta afirmación era un poco irónica porque Gary pasó la mayor parte de su carrera en Goldman Sachs. Si has visto nuestro video sobre los enemigos de las criptomonedas, sabrás que muchas entidades de Wall Street quieren que las criptomonedas se integren en su sistema financiero. No quieren competencia. Mike también subrayó el hecho de que la SEC ha respondido con la aplicación de la ley cuando las empresas de criptomonedas acuden a pedirles orientación. Lo creas o no, pero Gary dijo, citamos, que no te guste la respuesta no significa que no haya orientación. Espera, ¿qué? A continuación, Mike puso algunos datos sobre la mesa. La SEC ha propuesto 32 nuevos reglamentos durante el año pasado y sigue proponiendo nuevos reglamentos. Estas normativas se están aplicando a los mismos sectores sin tener en cuenta cómo pueden interactuar y disolaparse. ¿Por qué la SEC no se ocupa de este asunto? Lo creas o no, Gary le dijo a Mike que tiene su número de teléfono móvil y que solo tenía que llamarle. ¿Por qué tengo la sensación de que Gary atenderá a Mike con un mensaje de voz? La siguiente senadora en subir al estrado fue Tina Smith y le preguntó a Gary por qué son importantes los requisitos de información medioambiental. Aquí es donde Gary reveló más detalles sobre los inversores institucionales que están moviendo los hilos para que se publique este tipo de información medioambiental y cómo están presionando a la SEC. Para contextualizar, cada vez que la SEC u otra agencia gubernamental se plantea una nueva normativa, suele publicar una solicitud de comentarios. Lo que Gary reveló en su respuesta a Tina es que al parecer estos comentarios se clasifican en función de los activos bajo gestión de los participantes. En concreto, Gary dijo que los 200 o 300 comentarios más importantes de la propuesta de requisitos de información medioambiental de la SEC procedían de inversores institucionales que gestionan la friolera de 50 billones de dólares en activos. Ten en cuenta que esto es aproximadamente la mitad del tamaño del mercado de acciones de 100 billones de dólares según la estadística anterior de Gary. Como habrás adivinado, la mayoría de estos inversores institucionales estaban a favor de los requisitos de información relacionados con los criterios ESG como los propuestos por la SEC. Siempre sospeché que estas solicitudes de comentarios públicos estaban destinadas a dichas instituciones y no a los particulares. Es agradable recibir esta confirmación. Debes saber que esta enorme concentración de riqueza solo pudo comenzar cuando los Estados Unidos abandonaron el patrón oro. Si no fuera por la impresión de dinero del Banco Central, estas instituciones no tendrían el tipo de influencia sobre las regulaciones financieras que tienen hoy. Bien, la siguiente senadora en su vira al estrado fue nada menos que Cynthia Lummis, que muchos saben que es increíblemente pro criptomonedas. Habló un poco sobre el proyecto de ley de criptomonedas que redactó con la senadora Kristen Gillibrand y agradeció a Gary la continua cooperación de la SEC para guiar la evolución del proyecto. Cynthia preguntó a Gary sobre los requisitos de información en el ámbito de las criptomonedas y él habló de la importancia de esta información para los patrocinadores, promotores y empresarios de las criptomonedas. Un tema de conversación oportuno dada la reciente demanda contra un youtuber de criptomonedas por sus supuestas ventas de valores no registrados. Cynthia terminó su intervención diciéndole a Gary que ella y Kristen quieren seguir trabajando con él para aclarar la regulación de las criptomonedas. También reveló que su proyecto de ley sobre criptomonedas se volverá a presentar con algunas enmiendas a principios del año que viene. Nos aseguraremos de cubrirlo cuando salga a la luz. Mientras esperas, puedes consultar nuestro actual resumen del proyecto de ley pro criptomonedas de Cynthia. Estará abajo en la descripción. El siguiente senador en su vira al estrado fue John Ossoff, a quien recordaré siempre como el político que interrogó al presidente de la Fed de Jerome Powell sobre por qué los bancos centrales han estado imprimiendo dinero desde 2008. John preguntó a Gary cuál era la razón para obligar a los inversores habituales en bonos del tesoro a registrarse como brokers si su volumen de negociación supera una determinada cantidad. Gary dijo que esta normativa aumentará la competencia presumiblemente porque muchos de estos inversores habituales se verán obligados a inscribirse como brokers. Sin embargo, en la práctica, sospecho que muchos de ellos simplemente optarán por cerrar el negocio tal y como quieren los lobos de Wall Street. El senador John Haggerty continuó la ofensiva diciendo que la afirmación de Gary de que las leyes sobre valores en los Estados Unidos son el nuevo patrón oro es descaradamente falsa. La realidad es que los mercados de los Estados Unidos se han visto ahogados por las regulaciones sobre valores y las empresas se están trasladando al extranjero o están optando por permanecer en el ámbito privado. Ten en cuenta que este es el caso de las criptomonedas. John continuó su ataque argumentando que los requisitos de información medioambiental basados en los criterios SG empeorarán las cosas, más regulación provocará una muerte lenta y al final no quedarán inversores a los que proteger. A continuación, John preguntó severamente a Gary cuáles son sus motivaciones para su excesiva regulación. Gary no tuvo una respuesta clara. Tras una serie de preguntas incomprensibles del senador Mike Warner, le tocó el turno al senador Steve Danis. Oh, eso creía él. Su micrófono no funcionaba y el senador Sherrod Brown prometió que el otro lado del pasillo no lo había hecho a propósito. Una vez que encontró micrófono, Steve criticó los requisitos de información medioambiental de la SEC por IR, citamos, más allá de lo razonable. Repasó todos los problemas del cálculo de las emisiones de alcance 3 y preguntó a Gary si la SEC preguntará a las pequeñas empresas si sus empleados conducen coches Tesla. Increíblemente, Gary respondió diciendo que ya hay muchas empresas que revelan estos detalles y que lo único que quiere hacer la SEC es introducir una norma para estos requisitos de información. Gary reiteró que la intención no es ir a por las pequeñas empresas. Steve aprovechó la ocasión para preguntar a Gary si las pequeñas empresas estarían, por tanto, exentas de tales requisitos, y Gary siguió hablando de todos los comentarios públicos que la SEC recibió de los inversores institucionales. Al darse cuenta de que la respuesta era negativa, Steve subrayó que no quiere que Estados Unidos acabe como Europa o el estado de California, que también se enfrenta a problemas energéticos, entre otras cosas. Gary explicó que los requisitos de información medioambiental de la Unión Europea se aplicarán a las empresas de los Estados Unidos, por lo que tendrán que publicar esta información de cualquier manera. Lo más gracioso es que Steve respondió con un citamos, bueno, les deseo buena suerte con eso. Recemos para que Europa tenga energía este invierno. El siguiente fue el senador Jack Reed, que sacó a relucir un tema completamente nuevo que debo mencionar. Se trata de que las firmas de contabilidad que llevan la contabilidad de las grandes empresas son las mismas que las auditan. Jack preguntó a Gary qué hacía a la SEC para garantizar que no hubiera corrupción en este ámbito. Gary dio una respuesta general sobre la nueva normativa que garantizará la independencia de las firmas de contabilidad, pero Jack no se dejó impresionar. Señaló que ya se ha pillado a firmas de contabilidad haciendo cosas turbias, pero que estas actividades no se hacen públicas, sino que se mantienen a puertas cerradas en la SEC. Jack preguntó a Gary cuándo iba a revelar la SEC qué es exactamente lo que hacen estas firmas de contabilidad antes de que se le acabara el tiempo. Me habría encantado escuchar una respuesta, ya que resulta que las grandes firmas de contabilidad también están muy implicadas en los criterios ESG. ¿Quién sabe qué chanchullos habrán hecho? Luego llegó la senadora Elizabeth Warren, que muchos saben que es posiblemente la política más anticriptomonedas sobre la faz del planeta. Sorprendentemente, no dedicó nada de tiempo a hablar de las criptomonedas. En su lugar, habló de la importancia de los requisitos de información medioambiental, en concreto de las emisiones de alcance 3. Para ser sinceros, el discurso de Elizabeth fue realmente útil para comprender lo ridículos que son estos requisitos de la SEC. Elizabeth reveló que, según las emisiones de alcance 3, las emisiones procedentes del combustible de tu coche se contabilizarían en las emisiones de la empresa que produjo el combustible. ¡Una locura! Nos preguntamos si los individuos podrían quedar atrapados en estos requisitos de información medioambiental. Dado que el colectivo ESG está trabajando en puntuaciones ESG individualizadas, ciertamente es algo a tener en cuenta. El último senador en subir al estrado fue el bueno de Pat Toomey. Empezó diciendo que está claro que algunos reguladores están impulsando agendas políticas y él cuenta con la SEC en esa categoría. Pat pasó a explicar que la norma de requisitos de información medioambiental de la SEC requiere la autoridad del Congreso debido a su alcance. Pat preguntó a Gary si la SEC ha considerado la posibilidad de anular su propuesta de requisitos de información medioambiental, a lo que Gary dijo en esencia que no. Fue entonces cuando Pat advirtió que si la SEC sigue adelante con esta normativa, Gary y su equipo se encontrarán cara a cara con un tribunal supremo poco comprensivo. Esto nos lleva a la gran pregunta y es qué significa el testimonio de Gary para el sector de las criptomonedas. Empezaré diciendo que mientras Gary esté presente, ninguna criptomoneda está a salvo, excepto el BTC. Incluso entonces, los requisitos de información medioambiental de la SEC podrían aumentar significativamente los costes para los mineros de criptomonedas, lo que podría tener efectos de segundo orden en el Bitcoin. Si te preguntas cuánto tiempo podrá Gary seguir siendo el mandamás de la SEC, me temo que será hasta al menos 2026. Casualmente es más o menos cuando tendrá lugar el máximo del próximo mercado alcista. Preveo que una de las primeras cosas que podría hacer el próximo presidente de la SEC es aprobar un ETF de Bitcoin al contado y esto podría marcar el tope real del ciclo para BTC. Hasta entonces, tendremos el placer de experimentar una SEC formada por comisionados políticamente alineados con los intereses anticriptomonedas, con la excepción de Hester Pierce. Anticipo muchas medidas represivas contra los proyectos y las empresas del sector. Para ser franco, va a ser una cacería y cualquier entidad vinculada a las criptomonedas en los Estados Unidos correrá un riesgo especialmente alto de ser regulada. El lado positivo de todo esto es que los políticos de ambos lados del pasillo son cada vez más escépticos con la SEC. Esta debe ser la primera vez que veo a políticos de ambos partidos evaluar a Gary con tanta severidad y probablemente no será la última. Dependiendo del resultado de las próximas elecciones de mitad de mandato, podríamos ver cómo los políticos potan poner a Gary en la cuerda floja, es decir, frente al Tribunal Supremo. Creo que todo el mundo tiene claro que las emisiones de alcance 3 llevan los requisitos de información medioambiental un paso demasiado lejos y habrá enormes problemas si se aplican. La verdadera cuestión es que ocurrirá cuando el resto del entramado ESG empiece a desenredarse. Los requisitos de información medioambiental son solo una pieza de rompecabezas que están armando lentamente los inversores institucionales. Cada vez hay más gente que empieza a ver cómo es el panorama final y no les gusta nada. No me malinterpretes, abordar los problemas medioambientales, sociales y de gobernanza es importante, pero cualquier solución que requiera un enfoque centralizado y descendente está destinada a hacer más daño que bien. La historia nos lo ha demostrado una y otra vez. La mejor manera de abordar estas y otras cuestiones es de abajo arriba. Por ello, el Foro Económico Mundial está aprovechando su enorme red de jóvenes líderes y formadores globales para asegurarse de que el gran reinicio sea un éxito. Con un poco de suerte, las criptomonedas aportarán las herramientas para combatir estos movimientos de base genéticamente modificados con iniciativas orgánicas e impulsadas por la comunidad. Puedes obtener más información sobre lo que planea el FEN y el poder de las criptomonedas siguiendo los enlaces en la descripción. Y hasta aquí el video de hoy sobre el reciente testimonio del presidente de la SEC, Gary Gensler. Si te ha parecido informativo, házmelo saber pulsando el botón de me gusta. Si no quieres perderte en mi próximo video sobre criptomonedas, suscríbete al canal y haz sonar la campanita de notificaciones. Mientras esperas, puedes echar un vistazo a CoinBureau Clips para ver contenido adicional y sintonizar el podcast de CoinBureau para ver debates sobre criptomonedas en profundidad. También puedes seguirme en Twitter, TikTok e Instagram para ver qué ocurre tras bastidores y alguno que otro meme y unirte a mi canal de Telegram para recibir actualizaciones. Si te preguntas qué es lo que ocurrirá en el mercado de las criptomonedas, puedes suscribirte a mi newsletter semanal para recibir mis predicciones personales al respecto, así como el detalle de mi cartera personal de criptomonedas. Y si quieres apoyar al canal, dirígete a la tienda de CoinBureau para hacerte con algunos de nuestros productos para mantenerte caliente. Hemos llegado hasta el final de este video, puedes encontrar estos recursos siguiendo los enlaces que encontrarás en la descripción. Como siempre, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!